¡Suscríbete al canal! 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 Oh, nice. 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 No sé qué pasa conmigo Yo lo sé Bésame de una vez más Una vez más Siempre con el mar me sigo Solo a ti No me quería aceptar Lo que me tiene acá Yo no me puedo entender Es el sabor de tus labios Que me hace bien lo que sé Ya los besé una vez Ahora me cuesta creer Que son los mismos labios Que besaba ayer Ya los voy a besar Y ahora me cuesta pensar Que es la misma bomba Que te pasa Dulce De dulce está tu boca a mí Dulce Hasta nada me provocas Dulce De dulce está tu boca a mí Dulce Hasta nada Dulce 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 permits Dulce ¡Gracias! 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 ¡É bonito! ¡Gracias! 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 ¡Groby! A ver. Con la duda natural. Tocamos el aire Allá arriba Llegadito, como me dijiste anoche 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 Para que sientan, para que sientan 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 ¡Muélvete! Aquí a la derecha, de Bacalaca Venezuela, es Daniel Sá en la guitarra. Aquí a la derecha, de Bacalaca Venezuela, es Daniel Sá en la guitarra. ¡Muélvete! 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 A ver, a ver, pasándola bien, pasándola bien, si o no. ¡Muélvete! ¡Muchísimas gracias por venir un lunes en la noche que parece un sábado! ¡Muélvete! 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 Vamos a traer un poquito de la calidez del par calive a Houston! ¿A qué le hace falta el par calive? ¡Vamos a traer esas son las cálinas en forma medagoras y humanas! Una, dos, 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 tres Una, 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 dos, tres ¡Gracias! 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 La siguiente canción que vamos a hacer ahora que está en el disco que se llamaba hace como ya tres años hasta que se vio en nuestro disco más reciente que se llama en Paraná un disco que nominaron a los Grammys americanos y nominaron a los Grammys americanos y nominaron a la banda como que de verdad que cuando uno empieza a hacer música de chamo, nosotros empezamos ahí en el confetales caracas y a mano imaginábamos que íbamos a estar de gira un lunes en Grammys en la banda a ver como que todo ese viaje ha sido un sueño y sigue siendo un sueño estar hoy lunes aquí en Youtube con el nombre de los Grammys americanos y más, dice así de mi amor espérame 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 para estar solos que quiero sentir para sobrevivir mi alma y tu cuerpo espérame cuando te vi bailando en la pista me enamoré a primera vista despertas en ti algo inestimable me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré en mi alma en mi alma Oh, 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 oh. Espera cuando te despieras de la luna. Espera cuando te pones sobre tu luna. No quiero nada más que tú. Es tu corazón. Estaba por este que lo puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vinox, t-shirt, CDs, vinox, t-shirt, and hot pants, unisex hot pants, for him and for her, yes, this is brand new, es la nueva canción, Oh, Camila! The only sense, actually, the TV is wearing one of the... People are not waiting for that. So, CDs, t-shirts, vinyls, hot pants. This is brand new, never been used. I'm going to launch it. The person that I have, tonight at home, not here, not very here. Selfie? Noir! 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 me gusta su cara, yo sé selfie o dis, ok? si es hombre, no mandes selfie gracias vamos a quererlo, vamos a quererlo vamos a tocar una canción que todo el mundo se sepa ¿cuál canción sería? ¿cuál canción sería? ¿no se la saben? ¿no se la saben o no se la saben? ¿sí? vamos a tocar una que todo el mundo se sepa a ver, Katina, pregúntale a una chica bonita de estudio aquí en la canción que hay en los temas y no se la va a tocar aquí en el centro de estudio ¿cuál canción es? ¿cuál canción es? ¿cuál canción? ¿cuál canción? ¿sí? ¿cuál canción? ¡Una, dos, tres! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! 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 André, 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 Otra! 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 Ot por aquí tenemos un cantante no te lo vas a dedicar porque entonces nos bajamos por el menor tú eres la flor que te contan a mi corazón las ves no te lo vas a hacer en amor en tu invitación ¡Vamos! 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 en la Zupana de San Antonio quedó muy mañana, pasaba mañana en Miami, en los jueves alta la alta y se acaba. ¿Están cansados? ¿Aún no están cansados? ¡Saltando, saldando! 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 ¡Saltando! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando! ¡Saltando, saldando! 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 Estoy muy especial. Estoy muy especial. Yo los he visto 8 veces. 8 veces, la banda que he visto mas. Esta. ¡Debé! Bueno, los dejo Brothers. ¡Salele! ¡Dai!